¡Hola chiquitines! Muy buenos días, te doy la más cordial de las bienvenidas a una transmisión más de Familia Kids. Gracias a Dios nos permitió llegar hasta este día. Espero que ya estés muy expectante para ver la historia que tenemos el día de hoy, pero sobre todo la palabra que Dios tiene para nosotros y también para que juntos alabemos al Señor. Te mando un gran saludo a la distancia y comenzamos. Y bueno pequeñitos, antes de pasar a nuestra enseñanza del día de hoy, vamos juntos a alabar a nuestro Dios. Espero que ya tengas preparadas tus manitas, tus piernitas para saltar y sobre todo tu boquita para cantar muy fuerte a nuestro Dios. Y recuerda hacerlo con un corazón alegre, ya que la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y qué más que hermosearlo de una manera impresionante para nuestro Dios, porque sabemos que nuestro Dios también nos mira con gran alegría cuando le alabamos. Es que así vamos a la alabanza. ¡Bien! Encontré la salvación. Encontré paz interior Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Quiero conocerte más A tu lado quiero estar En la cruz hay libertad Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo, mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón No voy a cantar, no voy a gritar Jesús es mi fiel amigo Encontré a mi salvador Encontré a mi redentro Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Quiero conocerte más A tu lado quiero estar En la cruz hay libertad Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo, mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón Lo voy a cantar, lo voy a gritar Jesús es mi fiel amigo Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo, mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón Siento que estás dentro de mi corazón No voy a cantar, no voy a gritar Jesús es mi fiel amigo ¡Voy a cantar, no voy a cantar, no voy a cantar, no voy a cantar! Frente al león, no voy a cantar, no voy a cantar Frente al león, no voy con los suyos El arca creó, confiaron en su Dios Y si viene algo grande contra ti Solo escucha lo que dijo Dios Tente, tente, tente Fuerte y valiente Tente, tente Pues yo contigo siempre soy Esther fue valiente ante el rey A José lo vendieron y esclavo fue David se enfrentó y venció a Goliat Confiaron en su Dios Y si viene algo grande contra ti Solo escucha lo que dijo Dios Tente, tente Tente, tente Sé fuerte y valiente Tente, tente Pues yo contigo siempre estoy Tente, tente Tente, tente Sé fuerte y valiente Tente, tente Pues yo contigo siempre estoy 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 Y bueno pequeñitos ahora si ha llegado el tiempo de pasar a nuestra enseñanza del día de hoy Toma tu asiento, respira profundamente Si necesitas beber ahorita córrele para que juntos veamos la historia del día de hoy Como cada sabadito tenemos una enseñanza muy hermosa y especial Y el día de hoy vamos a ver cómo aprender a seguir a nuestro Dios y sobre todo cómo servirle Por medio del varón y profeta Elías, él nos va a demostrar cómo a pesar de las circunstancias en que nos encontremos Nosotros podemos seguir a nuestro Dios Él a pesar de que su vida corría peligro no claudicó en seguir a nuestro Dios Es que así hoy vamos a aprender un poquito más sobre él y su carácter Y sobre todo vamos a ver qué papel juega en esta historia Eliseo ¿Sale? Vamos a verla Y nuestro versículo del día de hoy dice Quien quiera servirme debe seguirme Y donde yo esté allí también estará mi siervo A quien me sirva mi padre lo honrará Juan 12.26 Estuvimos hablando de un personaje muy importante en la Biblia Su nombre era Nías Y era un profeta ¿Te acuerdas de él? No te preocupes si no recuerdas mucho Yo te voy a recordar quién era Como el rey Acap persistía en su idolatría El profeta Elías lo retó A llevar a cabo una prueba Para ver quién adoraba al verdadero Dios Hicieron dos altares En uno 450 sacerdotes de Baal ofrecieron un sacrificio Y hasta hicieron unos bailes alrededor del altar Para que cayera fuego del cielo y quemara el sacrificio Pero pasó toda la mañana Y jamás se encendió Incluso Elías se burlaba de ellos Y les decía ¡Ja, ja, ja! ¡Griten más fuerte! ¡A lo mejor está dormido! Pero cuando fue el turno de Elías Hizo una oración a Dios Y en ese momento cayó fuego del cielo Que quemó e hizo cenizas Todo lo que estaba sobre el altar Para demostrar su poder Y después Elías mandó a matar A todos los sacerdotes de Baal Lo cual Enfureció a la reina Jezabel Tanto Que mandó a matar a Elías Ahora sí Ya que te acordaste de Todo lo que Elías había hecho En nombre de Dios Te voy a contar Qué pasó después Elías Había huido A un monte llamado Horef Que significa El monte de Dios Huyó Porque la reina Jezabel Amenazó con matarlo Como había mandado a matar A los demás profetas de Dios Así que Cuando llegó al monte Le dijo a Dios Señor Todos los israelitas Te han rechazado Han destruido tus altares Y también han matado A todos tus profetas Yo Soy el único que sigue vivo Y ahora Quieren matarme a mí también Elías Le dijo todo esto a Dios Porque se sentía Triste Y solo Pero el Señor Lo amaba tanto Que no iba a permitir Que se sintiera así Dios le dijo a Elías Que ya había escogido a alguien Para que fuera su compañero Y amigo Y también Se convertiría en un profeta Cuando Elías Dejara de serlo Así que Elías cruzó El desierto Y llegó Al lugar donde iba a conocer A su nuevo amigo Llamado Eliseo Elías Llegó a un campo Donde había un hombre Que estaba preparando la tierra Para sembrar semillas Con unos animales Que se llaman Buelles Atados a unas piezas de madera Que se llaman Yuntas Este hombre era Eliseo Y mientras seguía trabajando Elías se le acercó Y sin decirle nada Arrojó su manto sobre él Aunque Para nosotros Parece un poco extraño Que Elías Haya hecho eso Eliseo entendió Que era Lo que significaba Entonces Eliseo Corrió detrás de Elías Y le dijo Permíteme Despedirme De mi padre Y de mi madre Y luego lo seguiré A lo que Elías contestó Anda Ve Eliseo Estaba dispuesto A seguir a Elías Aunque esto implicara Dejar a su familia Su trabajo Y sin saber A donde iría Eliseo tomó Los bueyes Los sacrificó Y cocinó Con la madera De la yunta Para dársela A las personas Del pueblo Para que comieran Después Tomó sus cosas Y se puso Al servicio De Elías Para acompañarlo Ayudarlo A aprender de él Y hacer Lo que él Le pidiera Durante Muchos años Eliseo Fue un buen compañero Y amigo Para Elías Probablemente Al principio Hacía algunas tareas Como Cocinar Encender una fogata Y buscar agua Que parecería Que no eran Tan importantes Sin embargo Durante todos Los años Que estuvo Con él Aprendió Acerca de Cómo Era ser Un profeta Del Señor Y sobre Cómo Debía seguir A Dios Como Eliseo Cada uno De nosotros Tiene que decidir Si quiere seguir A Dios Cuando Él Nos dé Una misión Quizá Dios quiere Que alguno De ustedes Sean pastores Maestros Cantantes Músicos En alabanza En alabanza O misioneros Y ustedes Todavía No lo saben Pero Tenemos que Estar listos Para escuchar Cuando Dios Nos llame A su servicio Y estar dispuestos A seguirlo ¿Quieres ser un buen Seguidor Como fue Eliseo? Te voy a decir Cómo En tres pasos Muy sencillos Primero Debes aceptar A Cristo En tu corazón Segundo Debes amar Y obedecer A Dios Y para esto Tenemos un libro Que nos dice Cómo debemos Comportarnos ¿Sabes cuál es? Así es Es la Biblia En ella Podemos encontrar Qué es lo que Debemos hacer Para obedecer A Dios Como Orar Decir la verdad Y amar A los demás Por último Cuando hacemos Algo malo Debemos pedir Perdón a Dios Cuando un amigo Tuyo Se enoja Contigo Por algo Que hiciste Le pides perdón ¿Cierto? Pues ¿Qué crees? Que Dios Es tu amigo Y cuando le pides Perdón Él te perdona Recuerda Que Dios Te ama mucho Y desde hoy Él tiene preparado Un plan para ti Él Te guardará Donde quiera Que vayas Y Si en algún momento Te sientes Triste O solo Como Elías Recuerda Recuerda Que Él Siempre Estará Contigo Así como Estuvo Con Él Hola mis niños Vamos a Comenzar la clase De hoy Recordando La clase Anterior Elías Oró A Dios Pidiendo Que Jehová Le respondiera Elías Quería Que todo El pueblo Reconociera Que Jehová Era el único Dios Es verdadero Cuando Elías Oró Jehová Envió Fuego Quemó Todo El holocausto Pues bien Elías Mandó a atrapar A todos Los profetas De Baal Y dijo Que no quería Que escapara Ni uno Hoy vamos A aprender De la obediencia De Elías Y también Vamos a conocer Al profeta Eliseo ¿Estás listo? Comenzamos Acab Le contó A Jezabel Cómo Elías Había matado A todos Los profetas De Baal Jezabel Se enojó Muchísimo Y mandó Un mensajero Para que le dijera A Elías Que lo iba A matar Y que no Pasaría Mucho Tiempo Cuando Elías Recibió El mensaje Tuvo Mucho Miedo La enseñanza De hoy Nos dice Que confíes En Dios Y que dejes De hacer Las cosas Que te provocan Miedo Por ejemplo En la televisión Pasan Programas Feos Donde Salen Monstros O Fantasmas Solo tienes Que apagar La televisión O Cambiarle De programa Otro ejemplo En la tradición De Día de Muertos Hay mucha gente Que piensa Que esos días Sus familiares Que ya murieron Vienen a comer Es por eso Que les ponen Unas ofrendas Muy grandes Incluso Hasta les ponen Bebidas Tú no debes Tú no debes De tener miedo Porque lees La Biblia Porque conoces A Dios Y sabes Que los muertos No pueden Revivir Otro ejemplo Tengo una nieta Que es muy pequeña Le dan miedo Los lobos Dice Que se lavan A comer Yo le digo Que aquí No hay lobos Y oramos a Dios Para que ya No tenga miedo Pues bien Después de que Elías Pasó por Berseba Caminó durante Un día Por el desierto Elías Se sentía muy cansado Y se sentó Abajo de un arbusto Deseaba morirse Y dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Pues yo no soy Mejor que mis padres Y se quedó Dormido Tú también Te has sentido Cansado Como Elías Por ejemplo Hay adolescentes Que por sacar Malas calificaciones En la escuela Desean morirse Tal vez Tú también Te has sentido Muy cansado Así como Elías Aun cuando Estés muy cansado La solución Es ponerse a estudiar Y echarle Muchas ganas A la escuela Otro ejemplo Cuando tienes Que presentar Un trabajo En la escuela Y ya es muy tarde Y aún no terminas Te sientes Muy cansado Toma un descanso Ora a Dios Para que recargues Tus fuerzas Nuevamente Y así como Elías Continuó Tú también Puedas continuar Otro ejemplo Cuando No tienes ganas De ir a la iglesia Porque tienes Mucho sueño Te sientes Muy cansado Lo que tienes que hacer Es dormirte Más temprano La noche anterior Y así podrás Ir a la iglesia Sin cansancio Bien Cuando Elías dormía El ángel del Señor Lo tocó Y le dijo Levántate Y come Elías Obedeció Se levantó Y comió También bebió Mucha agua Cuando Elías Terminó de comer Se sentía Muy fuerte Dios Le había fortalecido Y caminó Cuarenta días Hasta llegar Al monte de Dios Elías Fue obediente Ante lo que le dijo El ángel del Señor Por ejemplo Hace unos días Mi nieta enfermó Y no quería Que le pusieran La mascarilla Del oxígeno Yo le dije Que obedeciera Para que pudiera salir Pronto del hospital Y se fuera A casa A jugar Ella obedeció Y dejó Que le pusieran La mascarilla Dios la sanó Y pronto Se fue a casa Otro ejemplo Cuando tu mamá Te manda a la tienda Y te dice Que no puedes gastar El dinero Que te sobre Tú debes de obedecer Y no comprar Ni siquiera Un dulcecito La obediencia Le agrada A Dios Por ejemplo Cuando es hora De dormir Y tus padres Te dicen Que apagues La tele O que dejes De jugar O de hacer Otras actividades Tú debes de obedecer De manera inmediata No esperes A que papá O mamá Te digan Una o dos veces O incluso Que te apliquen Alguna corrección Debes de obedecer De manera inmediata Porque eso es Agradable A Dios Cuando Elías Llegó al monte De Dios Se metió En una cueva Y vino Jehová Y le preguntó ¿Qué haces Aquí Elías? Elías Respondió Los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Y derribaron Los altares Han matado A tus profetas Y solo yo He quedado Y me buscan Para quitarme La vida Jehová Le dijo Elías A Elías Que regresara A Damasco Elías regresó Y ahí encontró A Eliseo ¿Recuerdas Que te dije Que hoy Hablaríamos De Eliseo? Pues bien Elías Fungió A Eliseo Para que fuera Profeta Y tomara Su lugar Elías Le echó Su manto A Eliseo Y Elías No te toca Que no te toca Que tienes Que ceder El lugar A otro Niño Debes de Obedecer Y dejar Que otro Niño Reciba La bendición Otro ejemplo Cuando en la iglesia Vas a participar En la alabanza Y en la pastorela Y tu maestra Te dice Que solo puedes Participar En una actividad A la vez Tú debes De ceder Tu lugar Y dejar Que otro Niño Participe Pues bien Eliseo Dijo A Elías Que le diera Permiso De despedirse De sus padres Y después Lo seguiría Y así fue Eliseo Se despidió De sus padres Y después Se fue Con Elías Y le sirvió La enseñanza De hoy Nos dice Sirve a Dios En todo momento Por ejemplo Cuando Dios Te llama En la iglesia Para que Participes En una pastorela Tienes que ensayar Y tienes que Aprenderte Todos los guiones Para que Le sirvas A Dios Otro ejemplo Cuando tu maestra En la iglesia Te pide Que al finalizar La clase Dejes Dejes Bien Limpio Tu lugar También Le estás Sirviendo A Dios También Otro ejemplo Cuando apoyas A la maestra Con los niños Más pequeños En la iglesia También le estás Sirviendo A Dios Pues bien Yo sé Que pusiste Muchísima Atención Y vas a poder Contestar Las preguntas ¿Estás listo? Pues vamos Con la primera Pregunta ¿Cuál es el nombre Del profeta Que tenía Mucho miedo? Respuesta A Acap Respuesta B Elías Muy bien La respuesta Correcta Es la letra B Elías La siguiente Pregunta Es ¿Qué fue Lo que Dijo Elías Cuando estaba Muy cansado? Respuesta A Voy a tomar Una siesta Respuesta B Jehová Quítame La vida Muy bien La respuesta Correcta Es la letra B Jehová Quítame La vida Y la Pregunta Tres ¿Quién Decidió Seguir A Elías? Respuesta A Jezabel Respuesta B Eliseo Pues Muy bien La respuesta Correcta Es la letra B Eliseo Muy bien Ahora vamos A nuestra Conclusión Vamos a ver Qué aprendimos El día de hoy Aprendimos Que cuando Dios nos habla Tenemos que ser Obedientes También aprendimos Que no debemos De tener Miedo De nada Porque Dios Siempre Nos cuida También aprendimos Que así como Elías Cedió Su lugar A Eliseo También Nosotros Debemos De dejar Que otros Niños Participen En las Actividades De la Iglesia El ser Obedientes Nos va A ayudar A servir A Dios Y bueno Pequeñitos El día De hoy Damos Por terminada Esta Transmisión Pero no Te preocupes Primero Dios Nos vemos La próxima Semana No olvides Sintonizarnos Nuevamente Aquí Invita A quien Tú Quieras Ya que Nos dará Un gusto Y un placer Que esta Familia Crezca No olvides Invitar A tus Amiguitos Y te mando Un gran Abrazo A la distancia Donde quiera Que te encuentres Y a nuestros Chiquitines De casita No olviden Que mañana Nos vemos Puntuales Para seguir Aprendiendo Para que Cantemos Para que Alabemos Juntos A nuestro Dios Es que así Nos vemos En la próxima Y les mando Un gran Abrazo Bendiciones Més